Buah a todos, soy Foco, esto es FocoGaming, estamos aquí un día más en Malenor, continuamos con la partida, en el último episodio finalmente compramos una herrería, ya veremos que tal se da el tema de los ingresos, aunque bueno, ahora que estamos ya con el tema de la herrería quizás sí que sea buena idea empezar a quemar algunas armas de las que vaya consiguiendo en el loteo. En fin, las entradas del negocio son de Iron, de metal, y las salidas son estas, saca bastantes cosas interesantes, bueno, habrá que ver, lo dicho, por lo menos aquí ya sabemos que venden cosas Ultra Armor, incluso herramientas, las Ultra Armor estas, déjame que lo vea, es que suena ya armadura ya definitiva, Y aquí sale el jefe supremo este de Lalo, vale, entonces, sí es cierto que tenemos esto de 40k, Hombrera 6k también está bastante bien, Peto, ¿qué tal el Peto? No es jefe supremo, es otro, es otro término, pero no me acuerdo ahora mismo, 26, 12, no es tan buena, es mejor que la mía, pero no me gusta nada tío, me gusta más esta, los adornos que tiene, aparte es Ultra, no lo sabemos tampoco esto, Tier 5, Tier 5 imagino que es el Tier Ultra, Y esto sí que está bastante chulo, esta armadura sí que mola, y las botas, botas más o menos son iguales que las que llevamos, así que nada, ¿You will play? Ah, 9k, vale, los brazos, vale, armas, ¿qué tal? Hola, 10k, que si puede ser buena este arma, y arcos y escudos, ¿qué tal? Estoy pensando, ¿y esto? ¿Esto es un arco? Es un Empire Banner, ¿no? Es un estandarte, hola ¿Y esto hace daño o algo? No, eh, cuenta como escudo Hola, ¿esto cuenta como escudo, en serio? La cosa es que sí A ver, no es escudo como tal, también cuenta como one-handed Interesante, cuesta 4k, seguramente tampoco iba a comprarlo, pero, mmm, interesante Vale, el arma que tenía puesta, la espada, aunque no me gustó mucho cuando la, cuando la probé El Sugen Speed 69 se me hacía muy lento, en comparación a este que tiene 93, evidentemente es bastante lento Y otras armas, no me llamaba la atención ninguna, quizás esta, esta es igual Lo suyo es que mejoremos en Smythe y la hagamos nosotros más adelante, cuando ya la pasta empieza a sobrar O sea, también estoy pensando en una ballesta, en equipármela, por cierto Vamos a marcarla que aún la perderemos Vale, hasta entonces que puedo equiparme en este hueco libre Podría poner alguna jabalina, ¿no? O sea, es que armas arrojadizas tampoco soy bastante bueno con ellas Siempre y apellin, 2k Y 4 de munición Aquí 3 No he sido bueno con armas arrojadizas, preciosas en general, así que, no, no vale la pena Vale, por cierto, cogimos la misión, no lo viste vosotros porque era fuera de cámaras La misión de reclutar, más que reclutar y entrenar, a unos 7 legionarios 7 legionarios, así que, bueno, pues vamos a hacerlo Son 1500 de pasta, no lo habría cogido si no fuese porque he visto el dinero Y me parece muy rico Garontor Castle Bueno, en fin, vamos a ver Empire Levi Cómo se llega al legionario Empire Levi se llega, pues, por aquí Por... Pero que ya en estos, ¿no? Los legionarios de Tier 3 Espero que no sean los... Los Seagull Aparte, no tengo yo legionarios Ah, bueno, sí, pero del águila Vale Vale, pues si tengo los del águila y me ponía... No, pero también tengo estos Tengo 5 de estos, a ver Porque quizás la hagamos rápido esa misión Se haga muy rentable Es que 1500, tío ¿Dónde vas, tío? Sí, son los básicos, son los de Tier 3 Bueno, básico No son los del águila Vale La cosa es que cuando tengamos O sea, ya Este por aquí el tío Este, ¿cuántos días nos ha dado? Mira Ahora sí, sale bien Tenemos 29 días Vale No sé si llegará Pero bueno Crotor creo... Crotor ¡Es Crotor! Creo un ejército Y lo va a estampar Vale, por cierto La economía El pago de 200 Pensaba que era por Tier 100 por Tier Pero no Es... Te pagan un poquito más Cuando has participado en alguna batalla Y ha sido de utilidad Como la última que hicimos Vamos a por estos Corren más que yo Sé que no Eh... Hay que hacer misiones De aldeas Que sea más o menos In-out Es que no sé lo que es in-out Vamos a ver Más o menos por encima Que es in-out Si no me voy a una batalla Ese ejército Tuvo una batalla seguro Vale Cuando estoy en la ciudad Con frecuencia Tomo una bebida En el in Nuevamente Juego por... Vale, este Lo que hace es apostar Y ha perdido algo No ha perdido nada De gran valor ¿Me entiendes? No, no voy a hacer Lo llaman El hosteador del juego O el señor del juego Intentaría comprarlo de él Pero... Estoy seguro Bla, bla, bla Vale, quiere que... Paso, paso Acepte la misión No sé si al final Quería que hiciéramos De nuevo una partida Contra él O... Si por pedirme Si es hombre Quería que se recuperase En batalla Pero... Es que las misiones De aldea Suelen ser un poquito Coñazo Las de ciudad Ya lo son bastante Pero si es que Habría que hacer alguna De vez en cuando Para aumentar el... El... El límite de reclutamiento A estos tiers ¿Justo? Empire Ah, vale Esas son iguales Bueno Amitatis Hay que ir por aquí Tenemos un mes Para hacer los legionarios Dos legionarios Y manteneros Que tenemos ahora Este que quiere Overprice Pues que sigan Overpriced Este va... ¿Dónde vas tú? ¿Y cuántos sois? Vale, moral y con lo que lleva El pavo este 666 Bonito número Van a la ciudad Alicarón Imagino Bueno Bueno Nos unimos al ejército Y este Que es Crotor Este es el que me tiene que hablar De la batalla de Caraldius Y todo eso Es Crotor ¿Cuántos hay defendiendo? 300 Bueno Es probable Me gustaría ver Cómo funcionan las torres Ahora en este En esta versión del juego Así que bien Ya tenemos una Y va a sacar más de asedio ¿Pero por qué? Si la cosa es que Hay que entrar ya, tío Vas a conseguir Que venga un ejército Y nos reviente Bueno Aunque es el Imperio Azul Que los hemos reventado En dos ocasiones Voy a tratar de saber Podrías atacar ya ¿Sabes? Me voy a quedar sin comida Capullo Aparte Es que estás sacando Los tres buches De uno en uno Lo que hay que hacer Es sacarlos y guardarlos Y luego sacar los cuatro Del tirón ¡Hola, hola, hola! Si este viene aquí cerca Es porque viene un ejército A defender Hola, Crotor Puedes atacar ya, tío Estás poniendo negro Está atacando el muro Quiere reventar el muro De la ciudad Mira, otro ejército más Otro más Va a conseguir que venga Un mega ejército Verás Otro más ¿Por qué quiere romper el muro? Quiero ver cómo funcionan las torres No sé Es que no tiene sentido Vas a por el muro Y sacas una torre ¿Hola? Haber empezado por aquí Bueno, haber empezado quizás Por la dieta Y luego por el resto Me he quedado sin comida Sí Vamos a quedarnos Sin cohesión De hecho Qué Qué crack Y sin pasta yo Por cierto Mira, Incon 42 Vale Empezamos ya Incon de la tienda 42 Por ahora Aunque os imagino Que irá evolucionando También depende De que la aldea No esté saqueada Si está saqueada Es un rip En fin Váyate ya Con el Crotor Tío Antes de sacar El primer Trebuchet Y si vas a sacar Trebuchet Te lo guardas Y sacas Los cuatro Luego del tirón Que es lo Es lo inteligente No dejar que haya Cuatro catapultas Atacando a un Trebuchet Que podía haberlo hecho así Tal cual ¿Cuántos Trebuchet Habrá gastado? Por lo menos seis Y uno en uno Si llega a ir de golpe A lo mejor gasta A lo mejor se le muere Nada más que un Trebuchet Y revienta el muro Pero fácilmente Porque Porque Poros Bueno Poros Estaba Lo seríamos también Pero no No cuenta demasiado Porque había Poca guarnición Aquí sí que hay guarnición En esta sedión Y ahí llegan Los Los imperiales Vale ¿La torre dónde está? Veo muchos soldados Por ahí Por ese lado Allí veo escalas Así que la torre Va a entrar Por el lado derecho Ahí está Pues tiene que andar poco ¿Sabes? Vale Aquí sí que me hubiese hecho Falta la ballesta Aunque tenga mala maestría Con ella Algo habría matado Vamos a A por las escalas Espérate Ahí está Ahí vienen los soldados Vienen en formación De escudos Ahí está No Ya me he estado atacando ¿Quién? Vale Ese de ahí Ya no tiene visión Pero la va a tener Este de aquí ¿Hay alguno aquí arriba? Vale Hay que Hay que entrar rápido Y reventar Esos arqueros Todo puede ser Que me revienten a mí Vale No me siguen Por ahora Por ahora Por ahora Madre mía Y me quedaría Acostado en la muralla Y de fondo La escalada Colocando ese nuevo No Que estaba aquí Tomando un trago Buen target Esa catapulta Reventando la torre Bueno Vamos a ver Cómo funciona la torre En este En la 158 Había un mod Creo que se llamaba Collision Que mejoraba el tema De Del uso de Ufff Se han cargado Cuatro Y del tirón Que mejoraba El uso De las escalas Por parte De las unidades En los asedios Es que es más Madre mía Es más Yo recuerdo Que iba bien Las escalas En ese mod En la 1.2 Eso simplemente Lo mejoraba Un poco Es que de repente De un parche A otro Vuelve a empeorar A ver Es que lanza Varios proyectiles Ya no es únicamente Uno Ya son varios Míralo Tío Que dice Vago Ha puesto Cuatro proyectiles Ahora bueno Al menos Usan una escala Trato No paran De tirarla La puerta Que tal Lo importante Es que Quique la puerta Y la torre Como la usan Bueno La torre La torre Es igual Igual que siempre La torre Pues Pues mira Se quedan mirándola Un poco Las escaleras Y tal Que aún no Han abierto La A la muralla A lo mejor Cuando abran A la muralla La usan más Si 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 Vale Mucho mejor Bueno mejor Se estorban Tengo que buscar Algún mod Que mejore El tema De las escaleras En general Es que se estorban Tío Se estorban Por coger Una De las tres Que hay Vamos a ir más rápido Muertos en mi ejército Cuatro por ahora Cinco Seis Siete Ocho Legionarios Un herido Únicamente Esta es la topa Que me interesa Ahora mismo Esa catapulta Hay que pararla Tío Es que los tres buches Tenían que haber hecho Focus en la catapulta Pero no Uno tras otro No 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 Dejar que estén todos Tío Y luego ya Los dejas que disparan Vale La entrada Si que está limpia Ya El muro Por donde yo he caído También Pues está ya limpio Ahí sigo yo Tumbado Acostado Me cago en el Es que Están cebados Yo creo que han mejorado Las catapultas Porque antes era un proyectil Me suena Y ahora son varios O esta es la básica Es que tampoco sé Si es la básica Pero está muy ceba Tío Una catapulta Ha hecho un buen destrozo En este lado Bueno Ahí vienen los Imperiales Por este lado Tenía que haber caído Ya la La muralla Por parte de la torre Es que Fijaos Únicamente Usan una Hay uno en la derecha Y ninguno en la izquierda Y estos ya no te digo nada Estos están ahí Aquí tendría que haber Una escala De haber sido Ha sido por escalas Esto tienen que mejorar O lo otro Que busca Y un mod A ver si no mejora O algo La inteligencia artificial De serios Y esto no ocurría En la 1.2 Es 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 lo que me fastidia Que antes esto no pasaba O O no recuerdo Que pasara En verdad Yo creo que la 1.2 Es la de Canar Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Fijaos como avanza La muralla Diría que es Victoria ¿Cuántos quedan? Ah, quedan estos De aquí arriba Este Es el refugio En la catapulta Este es el que queda Ya está Victoria Pues ha caído Una ciudad Del imperio azul Poros El imperio rojo Se hace más fuerte Ojito que no hace fuerte El imperio rojo Que como luego Me haga yo El imperio oscuro Vamos a tener problemas No sé qué imperio Cómo llamar ese imperio Porque aquí como es Por dirección El imperio del sur Del oeste Del norte A mí me faltaría El del este Pero yo no me coloqué El este El este es de los carajitas Y que se queden ahí Yo no quiero Cuentes con ellos El imperio de carajitas Bueno, esto es bueno Ninguno ha muerto De mis legendarios Y en alguno Podrá mejorar también ¿No? El imperio del vigil Y los vigil A ver si hay alguno Que salta Esto no he mejorado Por ahora Me interesa que Que tengamos siete Y los entreguemos Por la pasta Por dipasti Vale Y ya que estamos en poros Los vendemos A estos tíos No, no Es poros Es licaron Es licaron Vale Lift de army Dejamos Vamos a la ciudad Me gustaría Hablar con Crotor Decirle lo imbécil Que es Tienen que ser Cinco específicos De Midland Any other way Los caballos No tienen que costar Más de 1600 Vale Me va a pagar Tres cash Tío Las misiones De los lore Son bastante rentables Nunca he jugado A hacer misiones De lore Y estoy empezando A descubrir Un nuevo mundo Taberna Vendemos esclavos Horsmen Que caballos Se ha dicho Los mil No se que Es decir caballos De estepa Puede ser Midland Barfrid Ah Pero quiere que sean Caballeros O no A ver Si venden caballos De Midlands Es que no son de Hacer esos caballos Tío Tengo que mirar Al día por al día Hasta que los encuentre Ah Será Estos no van a ser Por cierto Esto si que me lo voy a llevar ¿Cuánto lo costaría? 900 Vale Esto Lo vamos a vender También Armas Nada Y comida si que voy a comprar Que me hace falta Bueno vino Vino Un poco cabra el vino Bien Comida tenemos para Bueno tenemos bastante todavía Las mulas me dan velocidad Aparte que entregamos unas pocas A una aldea Hay ni un soldado que reclutar aquí Y eso que está en modo fácil El reclutamiento Pero la leva La leva está Over nine Over nine thousand Vale Esto que es Táctico El infantería De melee Nace 10% más de daño A la caballería En simulación Tus tropas reciben 25% Menos de moral Penalty O sea Menos de Penalty de moral Por bajas Cuando estamos usando Muro de escudos Que es Muy típico de mi Skane O Corluna Vale Pero esto es La infantería No Esto pasa en general Únicamente se aplica la infantería Porque la caballería Siempre la llevo en punta de lanza Aunque la punta de lanza Quizás también esté aquí Square Que es Creo que es cuadrado O columna Columna Nunca lo uso Line Luz Circle O scatter Y es que uso Creo que es No el scatter Es la división Creo que Scatter es Como en la punta de lanza Pero dividida Vale Esto es por Tropas de rango El Es que la caballería Es lo que Está aquí Está aquí cheta En este juego Bueno en este Y no era warband Evidentemente Si no que se digan A león Vale Pues A ver Reporte De negocio Bueno Reporte de guerra Está siendo tremendo Esto Bajas Causadas 7600 a ellos Ellos a nosotros 5600 Han sido logrados 3 Ellos 1 Se hace Fullrise Batales de campo abierto 9 contra 6 Oye pues tampoco Está mal Han hecho bastante Ellos Y total Strange 4700 Los duplicamos No estamos por encima De duplicarles Pero bueno No es lo que me interesa Quiero ver esto Información de mi tienda Pero en capital 1022 Iniciamos con esto Y tenemos esto Y poco a poco Irá mejorando Lincoln Claro Pero eso Siempre que podemos Habrá que dejar Iron en la tienda Vendido Para que ellos Lo puedan luego Reutilizar Porque creo que No hay baúl En las tiendas Si hubiese baúl En las tiendas Sería lo suyo En el Warland Así que hay Baúl Para dejar tus recursos En fin chavales Vamos a dejarlo por aquí Como siempre digo Espero que os haya gustado Si eso sí Comentaos Suscribíos Y nada Hasta el próximo episodio Chao